hola como todos saben ya saben que el día de hoy es lunes bueno lo que me chica en la secundaria es que siempre nos estan empujando los de tercero bueno yo soy de primero y mi amiga tele tambien siempre nos andan empujando y siempre en la cooperativa nos andan diciendo muévete 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 y yo bueno pues me quedo asi al principio les hice caso pero despues ya me hartaron y empece a decirles de cosas si quieren el lugar ganenselo yo me lo gane asi que a mi nadie me quita bueno era un niño en la secundaria bueno si quieren mandar un video o algo lo que quieran aqui a la embariza gracias bye suscríbanse manden sus criticas no 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 no